Este es Little Explorers, un coworking y parque infantil interior en Bogotá diseñado para mamás y papás que buscan un lugar para trabajar mientras deben acompañar a sus bebés. Está ubicado en Usaquén y abrió sus puertas en octubre del 2023 para que las mamás y papás puedan encontrar un área con café fresco y conexión a internet de alta velocidad y los niños, experiencias en baby gym, talleres esporádicos de manualidades, juegos de motricidad, islas con piscinas de pelotas y estaciones con juegos de roles, todos con un servicio de desinfección y limpieza constante. Acá puedes disfrutar con tus hijos o esperarlos cómodamente mientras te relajas, te concentras en tu trabajo y compartes un snack saludable. Si necesitas trabajar sin interrupciones, puedes optar por el servicio de cuidado de bebés desde los 4 meses hasta los 6 años para que puedas asistir a tus reuniones con tranquilidad sabiendo que el personal capacitado estará cuidando de tu hijo. Puedes pagar por tiempo de juego con tarifas desde $12,000 por 20 minutos o $36,000 durante todo el día, así como comprar tiqueteras para 10 visitas u organizar celebraciones de fiestas infantiles o reuniones. Recuerda que el parque está abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y tiene parqueadero, un lugar en el que encontrarás tiempo para ti y para tus hijos.